El día de hoy te voy a enseñar cómo construir una app desde cero. E imagino que estás aquí porque tienes una idea grandiosa o estás trabajando con diferentes socios, tal vez conoces algo sobre programación o tal vez tienes un negocio que quieres convertir en una app. Y déjame decirte que estás en el lugar correcto. Mi promesa es que para el final de este video, tú vas a aprender todo lo que necesitas para construir una app desde cero y cumplir tus objetivos para tu emprendimiento o proyecto personal. Así que si es la primera vez que visitas mi canal, mi nombre es Javi, he trabajado en proyectos para Nintendo, Google, Amazon. Soy ingeniero de software en la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos. Y he trabajado en varios proyectos, desde proyectos pequeños como herramientas de automatización hasta desarrollo de páginas web, creación de app en varias compañías en los Estados Unidos. Y actualmente soy consultor. Trabajo en algunos proyectos. Uno de los proyectos en los que trabajo es la creación de un sistema de detección de terremotos en la ciudad de Seattle. Y también tengo mi academia de programación, Academia X, en donde he enseñado a miles de estudiantes todo lo que necesitan para convertirse en programadores y trabajar en esta industria haciendo exactamente lo que yo he hecho. Así que ¿quieres crear una app? Entonces esto es lo que vas a aprender en este video. Vas a aprender sobre la conceptualización e investigación para crear una app. También todo el proceso de planificación. Después vamos a ver el diseño y todo lo que pueda brindarte sobre esa área. Después veremos cómo pasamos del diseño al desarrollo con programación. Después hablaremos un poco más sobre pruebas, que es algo indispensable en cualquier software serio. Hablaremos sobre el lanzamiento de la app, un poco sobre el marketing y la distribución. Y finalmente algo que es esencial, que es el mantenimiento, soporte y actualizaciones. Si esto suena como bastante, es porque crear una app requiere todo esto. Así que si estamos listos, empecemos. Déjame empezar diciéndote que yo en mis 3 años de trabajo en YouTube, recibo mensajes todo el tiempo y me mandan un simple mensaje que dice Quiero crear una app que esté lista en unas semanas. ¿Cuánto me cobras? Y tengo más de 400 mil seguidores en mis redes. Y cuando veo estos mensajes, tengo que ser honesto contigo. Lo primero que hago es ignorarlos. Porque ese mensaje me dice mucho. Alguien que espera crear una app en dos semanas, o en un mes, o en un par de meses, no tiene ningún conocimiento sobre la creación de apps. Y no los culpo, tal vez no hay suficiente información allá afuera, pero yo trato de trabajar con personas serias, que ya saben más o menos de qué se trata la creación de apps, o que ya han trabajado en la industria por bastantes años, o tienen emprendimientos serios. Y un mensaje como este, me dicen que estas personas no tienen el conocimiento sobre creación de apps. Y responder para mí esos mensajes es básicamente empezar una conversación de un par de horas, tratar de educar individualmente a cada persona de cómo se crea una app. Entonces esto simplemente no es un uso eficiente de mi tiempo. Y cuando llegas a ser una persona de mi edad, que trabaja en varios proyectos, empiezas a valorar bastante el retorno de inversión de tu tiempo. Entonces no valdría la pena para mí responder a una sola persona y alargarme. Por eso también estoy haciendo este video. Creo que va a ser una respuesta más fácil a esas personas, porque mi objetivo no es ignorar a las personas, es simplemente hacer un buen uso de mi tiempo. Y también yo ya sé que esas conversaciones no llevan a ningún lado, porque las personas recién se están educando en ese tema. Entonces ahora que sabes esto, déjame decirte que si deseas trabajar conmigo, voy a iniciar en mi academia un plan de consultoría, en el que voy a poder seleccionar diferentes proyectos, que considero que pueden ser factibles, y me encantaría trabajar contigo en un futuro. Tengo miles de estudiantes, y puedo seleccionar a los mejores de mis estudiantes para empezar a construir tu proyecto. Así que si deseas construir un proyecto conmigo, puedes ir a academia-x.com y vas a ver una sección de una llamada de consultoría. Puedes comprar este plan, agendar una llamada conmigo, puedes hacerme cualquier pregunta sobre creación de apps, o cualquier consultoría que quieras hacer directamente con mi compañía AcademiaX. Dicho esto, ahora déjame empezar con cada uno de los detalles. Obviamente en un video no vamos a poder cubrir todo lo que requiere crear una app a detalle, pero esta va a ser una visión completa de lanzar una app. Y vamos a empezar desde lo más simple, y después te voy a decir partes más complejas. Una de las apps más complejas en las que yo he trabajado, fue una app que es parte de AWS, que es la compañía de software detrás de Amazon. Yo trabajé para esta compañía, creamos una app que fue utilizada en todas partes del mundo, se utiliza actualmente por millones de usuarios, y tiene muchísimas piezas, desde lo que ve un usuario en el lado del cliente, hasta lo que sucede detrás de escena con los datos, en el lado de los servidores y bases de datos. Por supuesto, el despliegue de un sistema como este, es bastante complejo y tiene muchas piezas, así que no voy a entrar mucho en esa parte técnica, la vamos a ver superficialmente, pero te digo esto más o menos para que veas qué es lo que puedes esperar. Así que empecemos con lo más simple. Primero, la conceptualización e investigación. A lo largo de una década en mi carrera, no te imaginas el número de veces que he escuchado a las personas decirme, ¿sabes qué? Tengo la idea perfecta para una app, es una idea revolucionaria, lo único que me falta es el programador para que programe mi app. Y cuando escucho eso también me parece gracioso, porque tener una idea es muy fácil. Todos tenemos ideas, todos podemos crear cientos de ideas a diario, pero crear una app no se trata de crear ideas, se trata de ejecutar ideas. Y crear una app no es simple. Pero por supuesto, todo comienza desde tener un concepto y tener una idea. Ahora déjame decirte, si eres una compañía establecida y eres una compañía que ya está funcionando, que tiene clientes, que tiene usuarios, ya tienes en este momento suficiente información para decir, esto es más que una idea, esto es algo real y se puede convertir en una app y estás en una excelente posición. Pero si eres una persona que solo tiene ideas de diferentes apps, entonces no está mal, este es el primer paso, pero tenemos que ver si es que esas ideas son realistas o no. Y para esto tienes que pensar, ¿cuál es el propósito de mi app? ¿Es ayudar a las personas? ¿Es generar dinero para un negocio? ¿O es ser una pequeña herramienta para un trabajo que ya hago? Claro, pueden haber muchos usos más, pero tienes que definir claramente cuál es el objetivo de esta app. Y una app no se crea simplemente por crearla. La pregunta es, ¿qué va a resolver esta app? ¿Y quién va a ser mi público objetivo? Y estas preguntas no se deben tomar a la ligera, porque si tú tratas de crear una app, simplemente porque piensas que puede ser un buen negocio, pero ya existen 30 apps que hacen exactamente lo mismo, entonces todo lo que vas a hacer va a ser una pérdida de tiempo y hacer una app no es fácil. Toma bastante tiempo, toma también bastantes recursos. Entonces tu app tiene que realmente resolver un problema que otras apps no han resuelto. Y tienes que entender claramente cuál es tu público objetivo, porque si no sabes quién va a utilizar tu app, entonces puedes tener la mejor idea, puedes incluso ejecutarla y sacar esta app, pero si no vas a tener usuarios, entonces ¿de qué te sirve haber invertido todo ese tiempo y dinero? Entonces de aquí viene lo que se llama el estudio de mercado y ver si es que esta app puede solucionar un problema de personas. Te doy un ejemplo. Tinder, que es una app, fue una idea para ayudar a parejas a encontrarse, basado en sus cualidades, en sus intereses, e incluso en la manera en que se ve cada persona. Ellos hicieron una prueba, un prototipo, antes de crear una app completa, lo probaron en universidades y entonces ahí pasaron a ser una app seria. Realmente muchas apps que conoces hoy en día, que son bastante populares, empezaron de esta manera siendo tan solo un prototipo y después convirtiéndose en compañías. Así que tampoco esperes crear una app que compita con Facebook hoy en día porque una app de ese nivel requirió más de 20 años en su creación. Solo ponte a pensar en eso, 20 años. Entonces también hay que ser realistas cuando creamos una app de entender qué problema estamos tratando de resolver y si es que vamos a tener usuarios. De otra manera, la app no va a llegar a ningún lado y no va a ser utilizada por nadie. Haciendo un estudio de mercado, si es que tu app es para tu compañía y ya sabes qué problema va a resolver, estás en un lugar perfecto. Pero si es que tu app es una app de prueba para lanzarla al público con una idea similar a TikTok o idea similar a Facebook, recuerda que estas apps son apps que han costado millones de dólares solo en su creación. Entonces solo compañías grandes pueden crear algo de este nivel. No digo que sea imposible, pero es bien difícil competir con estas apps que son las 10 apps más utilizadas en el App Store. Lo más realista es crear apps más pequeñas para resolver proyectos pequeños que realmente ya debes estar viendo en donde sea que trabajes o en tu mercado. Si es que no encuentras una solución a tu problema, lo primero que debes considerar es una herramienta de automatización. Si es que no hay eso, ahí después puedes considerar una app. Pero ponte a pensar, una app es realmente un programa que vas a utilizar en tu día a día repetidamente y existen millones de apps en el mercado, así que tienes que hacer una buena investigación de mercado de qué proyectos ya existen en el mercado y si es que va a haber una audiencia para esta app. Lo que estoy tratando de hacer en este momento es simplemente ahorrarte tiempo y dinero. Y no voy a entrar en todo el proceso de cómo se realiza un estudio de mercado. Esto está fuera del alcance de lo que te voy a compartir, pero en general se puede realizar con encuestas, tienes el internet, utilizar herramientas de SEO para ver cuál es el interés de las personas. Puedes utilizar herramientas como Google Trends para ver qué están buscando las personas hoy en día y en qué nichos existen ciertas oportunidades para que tú puedas desarrollar una app alrededor de eso. Pero como te digo, ese es un tema fuera de crear una app que cae un poco más en el lado de emprendimiento. Así que no lo voy a revisar a profundidad y eso te lo dejo a ti. Una vez que tú ya respondas qué problema resuelve esta app, qué mercado objetivo tengo y después del estudio de mercado tienes seguridad de que esta app realmente va a funcionar, entonces ahí empieza la definición de las características más básicas, lo que realmente permite a tu app funcionar como app. Por ejemplo, para una app como Tinder, la característica más básica era tal vez ver la foto del usuario, ver la característica del usuario y permitir saltar a otro usuario o seleccionar un usuario. Eso es todo. Esa es la funcionalidad principal y aquí debes saber que siempre en una app van a haber otras funcionalidades que son necesarias en cualquier aplicación, como por ejemplo, vas a necesitar permisos, vas a necesitar un nivel de seguridad, vas a tener una forma de administrar usuarios, quién tiene acceso a ciertas partes de la app, si eres administrador, si eres un usuario. Todas las apps tienen esto, pero ya cuando tengas las funcionalidades principales y no te digo todas las funcionalidades de una app, porque créeme, de nuevo te repito, esto toma mucho tiempo. Solo necesitas las funcionalidades básicas para crear tu prototipo y crear lo que se llama el MVP, Minimum Viable Product, el producto mínimo viable. Esto es una app con sus funcionalidades mínimas que resuelvan este problema y que no tenga todo lo que necesitas para que sea una app maravillosa, hermosa, con sistema de emails, con sistema de identificación de voz, con notificaciones, con animaciones, todo eso es secundario. Lo primero es probar la idea y todo empieza con este MVP. Y para esto defines los requerimientos básicos de esta app y ahora sí puedes pasar a hacer la app, porque sin estos requerimientos básicos no vas a poder pasar a la siguiente parte o te vas a demorar mucho. Y también si quieres trabajar conmigo o con una compañía similar, con una consultoría, con una agencia, tú no vas a tener requerimientos claros y no vas a poder comunicar bien tus ideas y realmente vas a perder tu tiempo y vas a hacer perder el tiempo a otras personas. Esto tiene que estar bastante consolidado. Ahora la segunda parte es la planificación y para la planificación puedes hacerlo por ti mismo, pero si es importante para un proyecto serio que trabajes directamente con un diseñador, especialmente un diseñador que tenga conocimiento de experiencia de usuario y haya creado interfaces de usuario previamente. Y esta es un área que también muchas personas toman a la ligera. Muchas personas dicen me voy a ahorrar contratar a un diseñador, yo simplemente voy a diseñar lo que yo creo que está bien y yo he visto unas apps que son desastrosas. Ponen esa app al público, nadie va a querer utilizar esa app, va a ser igual una pérdida de tiempo. Porque al final del día cualquier persona que trabaja con apps y va a utilizar estas herramientas en su día a día necesita que estas herramientas sean cómodas de usar, que realmente nos ahorren tiempo, que no nos hagan perder más tiempo. Y de hecho aquí mismo yo te digo si es que ya hay una herramienta allá afuera que resuelva un problema que tú tratas de resolver, entonces simplemente usa esa app. Pero si es que identificas que estas apps no están resolviendo el problema o están causando más problemas o tú podrías hacer algo mucho mejor, entonces sí podría ser viable crear una app que resuelva estos problemas. Dicho esto, ¿qué vas a hacer con el diseñador? Tú y el diseñador van a realizar bocetos, es decir esquemas básicos de cómo va a utilizar un usuario esta aplicación y básicamente cómo se va a ver. Y aquí no te digo que pongas los colores, de qué forma va a ser el botón, qué tipo de fuente vamos a utilizar, nada de eso. Todo eso va en el siguiente paso. En este paso solo estamos haciendo la planificación. Entonces estos básicamente son esquemas, esquemas muy básicos que nos indican cómo va a interactuar un usuario y cómo estamos resolviendo el problema. Para esto puedes utilizar herramientas básicas como Sketch, Figma, Adobe XD y aquí vamos a diseñar más o menos cómo fluye el usuario a través de una app. Es decir, qué sucede cuando un usuario da un clic en un lugar a donde lo lleva, cómo soluciona cierto problema en otra pantalla, cómo regresa a la pantalla, qué es lo que hace en su día a día, en su trabajo y cómo le podemos dar más herramientas para que esta persona pueda hacer lo que necesita hacer. Y en este punto ya tenemos una buena idea de cómo se va a ver esta app. Y nota que no hemos pasado tiempo hablando de tecnologías, ni escogiendo frameworks, ni escogiendo sistemas. Estamos simplemente pensando en los usuarios y en solucionar un problema que realmente es el objetivo de la programación. Y aquí durante la planificación es un buen momento para decidir ciertas partes técnicas del proyecto. Por ejemplo, vas a desarrollar para iOS, vas a desarrollar para Android, vas a desarrollar para ambos sistemas, tu aplicación es de escritorio, tu aplicación es para un dispositivo móvil especial, tal vez para iPads o es multiplataforma y tiene que funcionar en todos los lugares. Dependiendo de esto, tú vas a escoger distintas tecnologías porque cada tecnología es hecha para algo distinto. Por ejemplo, para multiplataforma puedes utilizar tecnologías como React Native, Xamarin o tal vez Flutter. Y aquí te das cuenta que sí necesitas algo de conocimiento técnico para poder al menos preguntar qué tecnologías son las adecuadas. Porque si eres una persona que no sabe de tecnología o no eres programador, entonces va a ser difícil encontrar cuál es la tecnología que necesitas para tu app. Pero te digo, hoy en día estás de suerte con herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini o incluso Yama 3, puedes hacer preguntas y obtener respuestas. Claro que estos sistemas de inteligencia artificial no son perfectos, así que sí te recomiendo tener a alguien que te ayude al menos que revise las respuestas de ChatGPT para que no tomes una ruta equivocada aquí. También si es que tu aplicación va a funcionar en la web, tienes que ya empezar a pensar qué navegadores voy a soportar o es una app de escritorio. Porque como programador te digo esto, en muchos proyectos en los que yo he estado, las personas que manejan estos proyectos a veces no saben qué navegadores están soportando. Y eso a mí me ha sorprendido tantas veces porque me indica que no saben cuáles son sus usuarios. Y cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Quiero que todos los navegadores sean soportados. Lo único que un programador puede decirles es, eso es imposible. Porque los navegadores cambian cada año, nuevas funcionalidades vienen en los navegadores y soportar a cada navegador significa dedicar tiempo a hacer pruebas de que todo funciona en cada navegador. Eso no es realista. Eso es solo realista para apps que son creadas por millones de desarrolladores como por ejemplo Facebook, WhatsApp, Slack, Google Maps. Y te aseguro que incluso estas no son soportadas por todos los navegadores. Así que también tienes que ver qué navegador utilizan tus usuarios, qué sistema operativo utilizan tus usuarios. Y una vez teniendo todos estos datos, ya puedes pasar a la siguiente parte. La siguiente parte es el diseño. Y si te preguntas ¿por qué no pasamos directamente allá a crear la app? Ya tenemos una idea y realmente no queremos nada extremadamente bonito, solo queremos algo que utilicen nuestros empleados. Y déjame decirte que este es otro problema grave. Si una app no está diseñada por un diseñador, todos los problemas de diseño se pasan al programador. Y el programador tal vez no tenga el conocimiento sobre diseño y sobre mejores prácticas. Y si tú piensas que eso no es importante, imagínate que a tu empleado le llega la aplicación y tu empleado no puede leer lo que dice la aplicación porque las letras están muy pequeñas y de hecho las letras están en color gris sobre un fondo negro. Es decir, no hay suficiente contraste. Ahora la persona trata de dar un clic en un botón y el botón es demasiado pequeño para el dedo. Todas estas son decisiones de diseño. Accesibilidad de colores, contraste, tamaños, espaciamiento, tamaño de letra, el tipo de letra. Todo esto se transmite a experiencia de usuario y si tú querías resolver un problema con tu aplicación, realmente terminaste creando un problema mucho más grande. Así que el diseño es esencial en la creación de apps. Y en este momento ya debes estar pensando espera un momento, necesito un programador, necesito un desarrollador, necesito una persona de experiencia de usuario, necesito alguien que maneje el proyecto. Una app no se construye por una persona y créeme, yo te lo digo, yo lo intenté por tres años, solo una persona creando una app es casi imposible. Es un dolor de cabeza, toma muchísimo tiempo. Yo pasé tres años creando una app cuando recién estaba empezando, pasaba demasiadas horas extras a la semana y esa app no llegó a ningún lugar. ¿Sabes qué llegó a algún lugar? Mi Academia de Programación. ¿Por qué? Porque utilicé apps que ya existían, uní diferentes tecnologías y mi academia funcionó, funcionó muy bien y funciona hasta ahora, pero no soy solo yo. En este momento somos un equipo grande de más de cinco personas. Así que te digo esto simplemente para ahorrarte unos años. De hecho, te diría que en la parte de planificación, en donde no hablamos del personal, ya tienes que ir pensando en todas las personas que van a formar parte de tu proyecto. Obviamente, esto puede crecer flexiblemente y por eso no las mencioné ahí, porque a medida que tú avanzas en un proyecto, puedes ir decidiendo, ¿sabes qué? Ahora necesito otra persona, necesito un diseñador, necesito un programador, necesito una persona de marketing, que también ya vamos a llegar a esa parte, necesito una persona de DevOps y mantenimiento, necesito una persona de soporte, pero de nuevo, me estoy adelantando, ya vas a ver a lo largo de esta explicación cuáles son las personas que más o menos necesitas para un proyecto así. Y si crees que puedes hacerlo todo individualmente, a mí me gusta pensar que todo es posible, pero también me gusta ser realista y no quiero que pierdas tiempo y tomes las decisiones equivocadas, por eso te estoy compartiendo esto. Ahora sí, que trabajas con el diseñador, puedes transformar ese esquema inicial, ese boceto, finalmente en un diseño que se vea bien y el diseñador va a crear diferentes imágenes de cómo se ve cada parte de la aplicación, va a escoger una paleta de colores para el proyecto, va a escoger una fuente, va a tomar decisiones sobre los íconos, decisiones sobre la tipografía y decisiones sobre los elementos de navegación y estos se van a transformar básicamente en PDFs o en recursos que pueden ser puestos en línea utilizando herramientas como Zeppelin en donde un desarrollador va a poder copiar diferentes partes del diseñador para así tener consistencia en todo el proyecto y que una app sea construida de forma consistente siguiendo las mismas prácticas. Ahora que ya tenemos esto, podemos pasar a la siguiente etapa y esta es la etapa de desarrollo y la etapa de desarrollo básicamente significa contratar programadores y aquí básicamente te digo lo siguiente, lo que sucede en esta etapa es que los programadores van a empezar a implementar todo lo que ven en el diseño y aquí hay algunos distintos enfoques en sacar una app al público, por ejemplo el enfoque en cascada o el enfoque de planear todo antes de empezar la programación pero hoy en día el enfoque más utilizado es el enfoque ágil y para esto también te recomiendo que aprendas sobre la metodología ágil, que aprendas sobre Scrum que básicamente es una forma de manejar un proyecto en el que te digo como analogía es como manejar un auto mientras construyes un auto. En el pasado muchas veces se pasaban meses planificando un proyecto y después empezaba con la construcción y esto también se hace hoy día en diferentes industrias pero el mayor problema de esto es que si hay cambios en el mercado todo el tiempo que se pasó en la planificación se puede perder mientras que el desarrollo ágil permite crear una aplicación de una manera ágil que si hay cambios en el mercado hay retroalimentación de los usuarios o hay cambios en la tecnología entonces se pueden hacer esos cambios a medida que van sucediendo mientras se va construyendo la aplicación y ese es el mejor enfoque hoy en día en términos de eficiencia y para sacar algo realmente rápido esto en lugar de planificar todo el proyecto antes de empezar a crearlo de esta manera puedes trabajar con un diseñador que cree los diseños del producto mínimo viable pasar esos diseños al programador o el equipo de programación y los programadores construyen eso y así el diseñador tiene más tiempo para crear las siguientes partes y van pasando ese material y así se va creando la app esto se va haciendo con reuniones semanales el sistema Scrum hace el uso de un sistema Kanban en donde tienes tarjetas y vas midiendo diferentes prioridades qué funcionalidades implementas primero el equipo hace votaciones de cuánto tiempo se va a demorar cada funcionalidad y todos juntos deciden cuánto más o menos se va a demorar cierta parte de la aplicación y así cada semana o dos semanas van teniendo reuniones tienen stand-ups diarios en donde cada persona dice lo que va a trabajar ese día y así se va construyendo la aplicación poco a poco y por supuesto existen estos puntos de reuniones semanales para asegurarse de que todo está yendo de acuerdo a los planes al final de este tiempo se van entregando las funcionalidades y así se van completando estas fases que se llaman epics o épicas que pueden ser por ejemplo la primera parte puede ser la funcionalidad principal de la app la siguiente parte puede ser la parte de mensajería la siguiente parte puede ser la autenticación de usuarios y todo esto se va construyendo por un equipo poco a poco a través de los meses ahora claramente como estás en el mundo de la construcción de apps tienes que saber exactamente qué sistemas vas a utilizar y hoy en día existen tantas tecnologías para crear exactamente lo mismo que no te voy a mentir si es difícil saber qué ruta vas a escoger yo por eso en mi academia de programación tengo dos rutas que son las rutas más comunes en esta industria y permite crear la mayoría de proyectos posibles pero siempre hay otras situaciones que te podrían llevar a utilizar tecnologías fuera de esta ruta y este grupo de tecnologías se les llama stack es un stack de tecnologías que te permite crear una aplicación por ejemplo si vas a crear una aplicación web necesitas HTML para crear la estructura de tus apps necesitas CSS para dar los estilos a tus apps necesitas JavaScript para crear la interacción este es el lenguaje de programación de la web así que JavaScript de seguro se necesita y necesitas estas tres tecnologías para poder crear una aplicación adicionalmente a estas tecnologías vas a necesitar bastantes herramientas para tu equipo de programadores por ejemplo necesitas herramientas para empacar tu código y minificarlo para esto se utiliza algo como bit o también puedes utilizar algo como webpack y tienes que instalar diferentes bibliotecas para no repetir trabajo que ya ha sido hecho es decir puedes reutilizar bibliotecas que ya están disponibles en la web gratis y que tienen alta seguridad para esto utilizas un servicio como NPM para instalar diferentes dependencias adicionalmente tu equipo necesita Git es para control de versiones es decir guardar cada versión de cambios de código para poder regresar en caso de que hayan errores también para trabajar paralelamente en equipo trabajando en diferentes ramas de Git evitando colisiones con el código y también para subir toda la información a un repositorio de código que sea un código compartido para todos esto es para el lado front-end el lado del usuario y por supuesto vas a necesitar una herramienta de creación de apps las más populares hoy en día son React y Angular y estas funcionan para creación de aplicaciones son como bibliotecas pero bibliotecas enfocadas en la creación de apps por supuesto si te vas por el lado móvil ya te di algunas tecnologías anteriormente como React Native Flutter y Xamarin que son multiplataformas si quieres sacar una de estas aplicaciones en el escritorio vas a necesitar algo como Electron y te voy a decir existen muchas opciones más pero estas son las más populares ahora por supuesto esto es suficiente para el lado de usuario pero como se crea el código en el lado de los servidores en el lado de los servidores necesitamos herramientas de servidores aquí se puede utilizar Node.js Express con JavaScript se puede utilizar Python con Django se puede utilizar Java con Spring se puede utilizar C Sharp con .NET y existen muchas otras tecnologías por ejemplo puedes utilizar también PHP y Laravel y podría nombrarte decenas de tecnologías más pero estas son las más comunes y para qué necesitamos un lado del servidor porque el servidor sirve la aplicación además sirve los datos que van con la aplicación y de dónde vienen los datos necesitas también una base de datos la base de datos puede ser una base de datos no SQL como MongoDB o una base de datos SQL como PostgreSQL y aquí también tienes decenas de opciones pero así vas escogiendo tu stack para razonar en por qué escogerías cada uno y podrías utilizar ChatGPT para tomar decisiones de por qué es mejor cada una pero la realidad es que todas estas existen por muchas razones y no solo es porque una es mejor que otra en ciertas situaciones también es basado en el mercado por ejemplo si quieres trabajar con programadores para escribir código de Python y encuentras que en tu localidad todos los desarrolladores de Python están ocupados en otros proyectos o no hay suficientes desarrolladores de Python entonces esa también puede ser una buena razón para utilizar otra tecnología y así hay tantas razones para escoger las tecnologías que no te imaginas ya te voy a contar un par de razones de escoger otras tecnologías que no te esperas pero primero hablemos un poco más del despliegue de estas aplicaciones porque una vez que se crea la aplicación en el frontend en los servidores con las bases de datos esto tiene que desplegarse a través de un servicio de despliegue ¿cómo despliegas esto? para eso tienes que utilizar servicios mucho más grandes dependiendo de lo que vas a hacer con tu aplicación por ejemplo los servicios más utilizados hoy en día son AWS son Azure y también Google Cloud Platform esto para despliegue de aplicaciones claro que si son aplicaciones más pequeñas puedes utilizar sistemas más amigables porque estos sistemas son bastante complejos sistemas más amigables pueden ser Netlify o Hosting y tampoco quiero entrar a hablar en todos los detalles de estos sistemas de despliegues y servicios porque son muchísimas piezas técnicas que solo van a tener sentido ya cuando empieces con el proyecto pero te doy un par de ejemplos si tú quieres distribuir tu app en bastantes partes del mundo para que tu app funcione rápido en bastantes partes del mundo tú vas a tener que utilizar un servicio de CDN y por ejemplo AWS viene con un servicio de CDN que se llama CloudFront entonces tú utilizarías este servicio en el que rentas distintos servidores en diferentes partes del mundo para que tu app sea desplegada en todos estos y así llegue más rápido a tus usuarios otro ejemplo si tú quieres almacenar videos o imágenes que son bastante pesados las bases de datos no son buenas para esto y aquí también utilizarías un servicio como S3 de Amazon y almacenarla ahí y también conectarlo con un CDN para que llegue más rápido a tus usuarios de igual manera Amazon tiene más de 200 servicios que te ayudan en muchísimas situaciones en este momento yo trabajo en un proyecto es para detección de terremotos en la ciudad de Seattle y no es creando una aplicación pero sí utilizo el sistema de AWS y es porque uno de los servicios de AWS es excelente para solucionar este problema se llama AWS IoT que funciona con el internet de las cosas utiliza un protocolo que se llama MQTT que permite enviar paquetes de información desde lugares remotos que es donde están ubicados los sensores que envían información satelital información del suelo electromagnética información de los iodos de la atmósfera no te cuento muchos detalles pero este es simplemente un ejemplo y así AWS tiene todos estos servicios que pueden servir para diferentes partes de tu aplicación por ejemplo si quieres enviar emails ellos también tienen un servicio que se llama SNS que lo puedes conectar a cierta parte de tu aplicación cuando alguien me escriba para cambiar una contraseña envía un mensaje por SNS y así manejas todo tu ecosistema en AWS lo mismo puedes hacer con Azure y también con Google Cloud Platform y recuerda que en esta parte si trabajas solo con un programador y eres un startup pequeño va a ser bastante fácil la comunicación pero mientras tengas más personas en tu equipo necesitas trabajar mucho mejor en la comunicación y esto es demasiado importante en el lado de desarrollo porque uno de los problemas más grandes en cualquier proyecto de programación es la comunicación cuando un programador construye una parte del programa y otro construye otra parte pero no se han comunicado durante ese periodo la conexión entre los dos sistemas es bien difícil todo se complica en ese momento la comunicación tiene que ser muy importante y aquí se debe prestar mucha atención en esta parte de conectar las apps te cuento que yo he estado en proyectos en donde hemos construido por meses un sistema en una tecnología y después hemos tenido que cambiar a otra tecnología no porque la tecnología haya sido mejor ni peor simplemente porque el jefe del equipo tenía una amistad con una persona que trabajaba directamente en esta otra tecnología y decidieron hacer el cambio de tecnología entonces mi punto aquí es que muchas de estas tecnologías hacen lo mismo pero hay unas que funcionan mejor que otras no solo en el lado tecnológico se utilizan simplemente porque tienen mejor marketing porque son más populares o más conocidas o porque alguien en tu equipo tiene conocimiento en esa tecnología y así se construyen proyectos al final del día las tecnologías no importan mucho lo único importante es que resuelvan el problema que tú estás tratando de resolver y ahora hemos ido a través de varios meses se ha ido creando la app poco a poco ya tenemos un MVP ya podemos probarlo con el público y la respuesta aquí es todavía no es el momento para esto tenemos que ir al siguiente paso que son las pruebas y las pruebas son algo increíblemente importante te cuento que hace unos 10 años no se hacían muchas pruebas en diferentes aplicaciones y simplemente se las sacaba al público y de ahí venían todos esos problemas que les han hackeado las cuentas que han obtenido las credenciales sin autorización que les han robado los datos de los usuarios que la aplicación se colgó completamente cuando salió una nueva funcionalidad y hay tantos problemas que suceden cuando no tienes pruebas y créeme que hoy en día hacer pruebas es tan simple realmente este es un paso que no se debería pasar por nada del mundo yo trabajé 3 años en un proyecto y yo tenía que escribir mis propias pruebas a mano hoy en día tú puedes pasar el código a chat GPT o herramientas de inteligencia artificial y te van a escribir muchísimas pruebas para que tu código no falle eso no toma mucho tiempo y te ayuda increíblemente te va a ayudar con seguridad te va a ayudar a proteger tu app de que no tenga problemas cuando hayan cambios y te digo básicamente cómo funciona tú escribes tu código de programación para tu app y existen diferentes tipos de pruebas por ejemplo hay una prueba que es una prueba funcional que simplemente revisa que el código haga lo que esperamos que haga entonces se crea esta prueba cada vez que saquemos una nueva versión de la app o cambios en la app se corre esta prueba automáticamente y así nos aseguramos de que sigue funcionando como esperábamos pero si algo cambió en el código que introduce problemas entonces esta prueba va a fallar y ese es un buen momento de detectar esto antes de sacarlo al público entonces se pueden hacer arreglos pasa la prueba y lo sacamos una vez más o tal vez queríamos cambiar esa funcionalidad entonces actualizamos la prueba de acuerdo a nuestros cambios y la sacamos al público y esa es básicamente la idea de las pruebas y no es solo probar el código también hay pruebas end to end que permiten hacer pruebas de cómo un usuario iría por todo un sistema completando cierta operación también hay otras pruebas hay pruebas visuales en donde se toma un pequeño snapshot de cómo se ve la app y nos aseguramos que se ve como queremos que se vea que no tenga errores visuales hay también pruebas de optimización en donde revisamos la app con cada cambio para asegurarnos de que la app esté funcionando de manera óptima porque eso también afecta en la experiencia de usuario así que en la creación de apps lo que te digo es primero trata de lanzar una versión de prueba y así obtén retroalimentación de tus usuarios y así puedes iterar utilizando esa retroalimentación para mejorar tu aplicación cada vez eso de hecho es lo que yo hago con mi academia de programación yo pido retroalimentación a todos mis estudiantes y cada periodo de tiempo regreso a mis cursos y empiezo a hacer cambios de acuerdo a las retroalimentaciones y así mejoran mis cursos a través del tiempo y así es como debería funcionar tu app ahora viene la siguiente parte que es el lanzamiento de la app para esto tiene que haber bastante tiempo de planificación tienes que hacer algunas pruebas antes de lanzarla tienes que revisar dónde la vas a lanzar directamente al público en una página web o es una aplicación que te bajas de la App Store o de la Google Play Store entonces tienes que asegurarte que conozcas muy bien dónde se va a lanzar esta aplicación y cómo se va a lanzar cómo vas a notificar a los usuarios también asegurarte de que tengas buenos costos buenas estimaciones de cómo va a funcionar esta app a largo plazo cuántos usuarios piensas tener cuál va a ser el costo de todos estos servicios y de todos estos usuarios y de la información generada por los usuarios y después de hacer esto puedes lanzar la aplicación claro que la parte de revisión de costos te diría también que la pongas en la parte de planificación al menos para que tengas una idea general de cuánto te va a costar todo este proyecto así vas a poder incluir personal y vas a poder incluir el costo de los servicios por los que vas a pagar y si todo sale bien en AWS vas a tener un sistema de CICD que se traduce a integración continua y despliegue continuo básicamente la idea es la siguiente es que tengas un buen sistema de versiones de tu app en donde los diferentes programadores trabajan en una versión beta por ejemplo y cuando estés listo para publicarla simplemente esta versión beta la pones como la versión principal de producción y eso activa automáticamente el despliegue a todos los servicios donde quieres desplegarla esto tiene que hacerse de manera automatizada para evitar problemas o puede hacerse de manera manual y va a tener ciertos componentes manuales para evitar cualquier riesgo ahora viene la siguiente parte de una aplicación que ya no es la parte técnica ya tienes tu aplicación ya la has sacado al público y claro si esta es una aplicación para tu empresa para tu compañía entonces tú debes tener tus medios de comunicación y eso debe ser bastante fácil pero si es que estás sacando algo al público entonces tienes que utilizar diferentes medios para que esta app llegue al público y aquí es donde vienen las estrategias de marketing por ejemplo el uso de redes sociales el uso de blogs para comunicar que esta app existe también campañas de emails también tener anuncios pagados en muchos casos también puedes tener un equipo de vendedores de setters y closers que obtienen leads llaman a diferentes clientes y pueden tratar de vender esta app realmente depende del tipo de negocio que tengas con tu app y aquí también tienes que considerar diferentes métodos si es que es una app de B2B es decir de negocio a negocio o de B2C que es de negocio a consumidores y de acuerdo a esto desarrollar una estrategia de marketing realmente esta es una parte de la que muchas personas que quieren crear una app se olvidan y piensan que simplemente con sacar la app la app va a llegar a cualquier persona y no es así además de esto al sacar una app si es que es pública vas a tener que hacer un trabajo de SEO por ejemplo si es que es una app que funciona en la web el trabajo de SEO es inmenso se trata de posicionar tus blogs y posicionar tu sitio web que es el ingreso a tu app para que los usuarios puedan venir entonces ahí viene todo un campo sobre el SEO de hecho tengo un video que te puede interesar aquí si es que quieres aprender más sobre ese campo y puede ser un campo bastante competitivo pero las personas que van a llegar a tu app van a ser personas que están realmente interesadas entonces va a ser algo completamente orgánico y vas a poder obtener clientes rápidamente y aquí quería mencionar un punto y es que tengas cuidado de confundir tu app con tu página web porque estos dos tienen objetivos muy distintos una app es una tecnología que se utiliza todos los días y no va a tener el nivel de optimización que va a tener una página web una página web está hecha para marketing para que lleguen personas a tu página web revisen diferentes detalles de tu producto y después puedan utilizar tu app pero el SEO no es para las aplicaciones el SEO es para tus páginas de marketing así que adicionalmente a tu app tú vas a tener que crear como proyecto una página web es decir una página web de marketing que pueda llevar a tus clientes a utilizar tu app y ese es un proyecto en sí porque tiene que ser algo que llame la atención algo que venda algo que básicamente traiga clientes a utilizar tu app en caso de que tu app no sea una app que se utiliza en la web pero también es para el público tal vez es una app que va a estar en el App Store en este caso tienes que aprender sobre ASO que es App Store Optimization que es similar al SEO pero enfocado en el App Store cómo optimizas tu app para que posicione alto en el App Store y con esto ya tienes una app está siendo utilizado por cientos de usuarios y viene la siguiente parte que es el mantenimiento y soporte y aquí también ya debes tener un equipo que has formado y este equipo probablemente va a dar el soporte tal vez no necesitas a todas las personas de este equipo pero tal vez la mitad de ellos van a seguir trabajando contigo si es que este es un proyecto que realmente funciona para ti y qué es lo que van a hacer estas personas estas personas van a dar mantenimiento a tu app van a hacer actualizaciones y probablemente también tengas un equipo de soporte que va a comunicar con el resto del equipo cuál es la experiencia de nuevos y antiguos usuarios y básicamente esa es la idea cada vez que se obtiene nueva información se utiliza como retroalimentación para mejorar la app cada vez que hayan errores se utiliza esa comunicación para resolver errores probablemente llamando a tu equipo a la una de la mañana y así poco a poco tu app va a seguir creciendo vas a poder seguir brindando una solución a tus usuarios y a veces yo pienso que una app realmente es como una compañía porque como ves aquí todos los departamentos de una compañía es lo que hemos visto aquí en la app así que puedes decir que una app es la herramienta técnica de una compañía que resuelve cierto problema y si eres el creador de esta app o estás trabajando con otras personas en la creación de esta app probablemente tú eres el CEO de la compañía eres el CTO de la compañía y espero que toda esta información te sea muy útil para que puedas crear la siguiente herramienta que resuelva todos los problemas de tus usuarios objetivo ya sabes que crear una app es un proceso que requiere tiempo requiere esfuerzo requiere muchísima paciencia se va paso a paso pero estoy seguro que puedes llevar esa idea inicial hasta convertirlo en un lanzamiento exitoso yo te digo desde mi punto de vista al final del día mi academia es una app y los estudiantes que utilizan mi academia al final del día son mis clientes entonces todos los procesos que te he compartido aquí son exactamente los mismos que yo utilizo para mi academia con algunas diferencias porque mi academia también tiene bastantes piezas que son no code es decir herramientas que no necesitan programadores porque son servicios que ya están disponibles en línea entonces yo pago por ciertos servicios por ejemplo el alojamiento de mis videos también utilizo otro servicio que se llama Zapier como te digo estas tecnologías son no code pero hay una parte de mi academia que es una de las más importantes que yo le escribí con código desde cero y es la parte de retos de mi academia que es una aplicación de react igual llega a miles de estudiantes que toman mis cursos y tú debes ver que yo topo todas estas áreas si has seguido parte de mi trabajo en línea y con esto te agradezco mucho por ver este video espero que te ayude a alcanzar tus objetivos ya sabes si tienes cualquier duda puedes ir a la sección de tienda en academia x dame una llamada en la sección de mentoría y podemos conversar un poco más de tu proyecto y si tienes el interés de trabajar conmigo no dudes en llamarme si te gustó este video dale un like y te dejo este otro video que te va a ayudar bastante